jejeje y bienvenidos mis amigos de juguete que felicidad mis amigos hoy tenemos pista nuevo personaje nuevo y vamos a conocer un nuevo miembro del equipo alguien que ustedes no han visto la que hace el customer speeding la que está muy cerca al cliente y va a enseñarles muchas cosas de ella que sé que son muy interesantes hoy vamos a abrir la pista de Luigi que conecta especialmente con la pista número 1 el circuito básico que si no lo han visto que hacen aquí y vaya a ver en continuidad a todos estos vídeos que estamos subiendo porque la colección de mario kart está como este canal incrementando los espero aquí quiero que hagamos un boxing que es lo que más les gusta hoy les vamos a hablar sobre esta excelente pista de luis que se llama ruinas rocas y cubos así que los invitamos a que se queden con nosotros para que lo armemos juntos pero antes les vamos a dar el dato del club y es que la compañía nintendo en el año 2013 nombró pues este año el año de Luigi y apareció como personaje principal en tres videojuegos Luigi Mansion en Dark Moon también apareció en Mario and Luigi en Jim Team y Doctor Luigi y el nivel de paquete New Super Mario Luigi para New Super Mario Bros. U así que les invitamos a que se queden con nosotros para que hagamos el unboxing de esta pista sé que les va a gustar al fin la tenemos aquí yo la quería ver frente a las cámaras y sé que ustedes también ella es Mónica no está justo no les piden así que bienvenida Mónica gracias Mónica cuéntanos cuál es tu pacto y cuál es tu función aquí en club de juguetes bueno ante todo muchísimas gracias por este espacio que me han brindado para compartir con ustedes y para presentarles que está super fin fuera en un ratito en cuáles son las funciones que estoy desempeñando manejo dos plataformas de venta que son Linio e Ebay y en cuanto a redes sociales por lo pronto estoy manejando Twitter y LinkedIn que bueno aprovecho este espacio para invitarlos a que nos sigan por favor en todas las redes sociales como ustedes ya saben que son ustedes los que mandan y los que nos dicen qué contenido es el que estamos subiendo y si es de su interés y vamos a hacer un día de hoy Mónica bueno hoy les vamos a mostrar y les vamos a armar esta pista de Luigi que se llama ruina roca picuda así que bueno acompáñenos para armarla junto con nosotros y tú vas a hacer algunas preguntas así que vamos aportuando esta pista recuerden se conecta con todas las demás pistas así que vamos haciéndole un botse claro que sí Mónica vamos entonces todo es muy fácil todo es muy dinámico perdonen chicos pues como ustedes verán la pista aquí tiene pues de alguna forma una manera de abrirla pues mucho más fácil ¿no? para que no tengan que destruir toda la toda la la caja entonces vamos a abrirla con cuidadito perdón wow está hermosa esta es la segunda pista Mónica sí correcto como yo les comentaba tiene el nombre de Ruinas Roca Picuda así que bueno les invitamos a que se queden con nosotros para que la empiecen a armar sí lo mismo pasando todas las piezas te quiero preguntar Mónica sí señor ¿quién será lo mejor de trabajar en club de juguetes? efectivamente el aprendizaje continuo que tienes en todo el proceso a igual sobre los juguetes sobre el material, sobre los superhéroes hasta ahora pues para mí ha sido un modelo que se va ¿sientes que te encuentro más amante de juguete aquí o ya lo traías? confesándolo aquí aquí señores con club de juguetes he aprendido muchísimas cosas sobre coleccionar sobre cuidar los juguetes y para mí pues es súper importante ¿qué es lo que le da especial a esta pista? bueno tiene muchas cosas especiales pero sin duda alguna el obstáculo así que pues los invito a que continúen allí con nosotros para que lo han armado y vean de qué obstáculo mientras vamos seleccionando las piezas contemos le di una noticia importante Mónica y es que nuestra customer speed está esperando un niño o niña no sabemos sí es correcto Manuel pues todavía no sabemos el sexo del bebé estoy pues comenzando el embarazo ya muy prontito espero con el favor de doctor ya que en el próximo órgano nos digan el sexo pero sí, me está en lo cual lo que sea lo bueno es que se debe estar rodeado de juguetes aquí vemos en el manual que esto requiere cuantas pero por lo menos una pieza que es la roca con pisotón esta que está acá trae también dos piezas que son las autopistas que conectan el circuito sí, y a continuación les vamos a mostrar la tercera pieza que es de donde empieza toda la carrera ya que aquí tiene el col que es el que sale cuando pasa el pediculo ¿no? sí, correcto Manuel entonces ahora vamos por la cuarta pieza es como el homeboy donde hacen el retorno pero está en el carro bueno todos los carros que vemos aquí está bonita perfecto, sí señor vamos con la quinta y esta quinta pieza que vemos acá es el propulsor donde va el vehículo tiene bastantes piezas este circuito sí vamos con la sexta y séptima pieza ya teniendo todas las piezas que ha ido falta solamente las etiquetas wow que estas sí están muy coloridas y brillantes ya vamos a verlas pegadas ahorita sí vamos a armarlas sí, ya no aguanto las ganas de verlas armadas al parecer no es tan compleja en armado así que te llamo no, vamos a comenzar a ver te pregunto ¿tú habías tenido ya relación con Mario Kart? alguna vez jugaste ¿no? Mario Kart? muy pocas veces siéndote bastante sincero pero sí, sí jugué otros juegos ¿no? no solamente relacionados con Mario Kart y ahora que ya conoces un poco más de la fantasía ¿te ha gustado bastante? sí, de verdad me encanta ¿qué le podías decir a los que son coleccionistas y amante en el que se llama en una franquicia como esa? ¿qué consejo les das? bueno, primero pues obviamente que averigüen muy bien sobre la pista que van a armar que lean bien las instrucciones como lo estaban haciendo sí, para que mejoras pase un poco lo que me está pasando ahorita con el armado que está costando un poquito pero sí, claro, que lean todo muy bien una vez armada se ve muy bien sí, sí de tus plataformas de tus plataformas que te manejas Linkedin por ejemplo esta es una red social más corporativa ¿qué problemas que ya te hayas tenido ahí? que muchos de ellos lo siguen por Linkedin sí, bueno, sabemos que el contenido de Linkedin es muy diferente entonces pues sí, hay que específicamente producir un buen contenido sobre el tabla que le estamos hablando que todo sea un poco más corporativo pero pues como les decía en el transcurso del video anteriormente sí, también es una información muy diferente de la que pasamos en otras redes a ti como customer experience te pongo a conocer un poco más del cliente ¿esto ayuda a conocerlos más? ¿cómo haces que te pongo a conocerlos a ellos? a través del contenido muchas veces, efectivamente cuando publicas algo dependiendo del endgaming que tengas con ellos ahí te vas dando cuenta un poco cuáles son sus intereses qué les gusta, qué no nos va gustando sí, pero sí, definitivamente las publicaciones y esa interacción que tengas con ellos te permite conocer mucho más al cliente esta pista se llama la Roca Picuda o la Pisotón aparece justamente en el circuito de Mario Kart es una de las pistas últimas de la Copa Champiñón si ustedes ya la jugaron déjenos en la caja de comentarios ¿qué les gustó de esto? y ¿cuál fue lo más difícil de pasarlo? entonces es que tienen a ver los acuerdos con más que tienen que vamos a abrir correcto, mamá, sí señor ¿qué se nos viene en Winke? ya que está armada ¿qué se nos viene en plataformas como Twitter o LinkedIn o Pinterest? bueno, mucho más sobre no solamente de Mario Kart sino muchas muchas otras figuras y personales que sabemos que les van a gustar así que estén muy atentos a nuestras publicaciones a esos nuevos juguetes de colección que vamos a traer para ustedes y por supuesto ya a través de estas plataformas y redes sociales conociendo tenemos los diferentes personajes de Mario Kart ya aquí tenemos la pista armada ¿qué nos haría falta? el personaje principal, la estrella de hoy que es Luigi y como les comentaba aquí pues tenemos a nuestra estrella principal que es Luigi entonces bueno ya se los vamos a mostrar porque efectivamente sin ello es muy difícil que efectivamente podamos ver todo el armado del mundo esta pista la vea mucho más larga y mucho más grande que la pista del circuito básico vean que se ensambran y quedan mucho mejor por aquí veo el impulsor y vamos a ver cómo funciona y de qué forma puede eyectar a Luigi Luigi que es un personaje entre todos porque es el hermano del protagonista ¿qué apellido? bueno, según las investigaciones, Mario hagamos como que esto no lo hemos visto ¿vale? borradlo de vuestra mente porque es Mario Bros pero pues si ustedes validan el apellido de ambos viene siendo Mario Mario y Mario Mario ¿de dónde estás sacando tu información? ¿cuáles son tus fuentes? si, muy buenos en aparecimiento en estos videojuegos y aquí lo vean esta pista como se ve con los adhesivos pero vamos a probar funcionamiento aquí lo tenemos fuera de su empaque, wow, es una maravilla completa y en ese verde casi que negro en el estándar car si está bonito como funcionará yo creo que aquí podemos escoger la dirección y finalmente los cruces desde acá o desde atrás aquí viene la parte que más a mi me gustó de la pista, que era el obstáculo a ver si Luigi es capaz de de pasar ese obstáculo que no resorte y le dices que salga disparado te doy el amor y uno dos y tres acabamos de matar a Luigi mi corazón tiene una verdad ahora no, el honor es para Manuel vamos a hacerlo que le pasa a ese estúpido es que puede ser el eyector no funciona así si no con el botón o sea que debemos darle hasta atrás y ahí le presionamos el botón a ver, hagamos una de las anotas por eso es muy importante las instrucciones así que bueno, eso es un consejo básico si hicieron eso, eso es ser bárbaro para que queden súper bien y sepan entonces cómo manipular la pista preparen ahora sí uno, dos y tres vamos a ganar mejor con los adecidos la verdad es que sí gana mucho color con los adecidos sí, quedó hermosa, quedó genial ya como para el wiki despegue nos traigo la sobre todo Miguel aquí lo que es la pucada y cuda sí, los ojos y la boca la hacen ver mucho más imponente también lo que es el camino de la victoria con el coin, con la moneda que suena y las partes, esta parte de velocidad, el hongo que es la velocidad y el icono, el ítem el signo de interrogatorio pues hace que de verdad queramos jugar con ella te doy el placer el honor estrenarla ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso mientras tanto Mónica, hagámosle una invitación a ellos déjate, colócalo acá y listo listo ahora sí preparados listos y fuertes usted es diabólico y todos el lado y ya está listo vamos a ponerle aquí si tiene como su truco no al ponerle el propulsor atrás sí, correcto es importante que bueno lo pongan al máximo y le den al botón ahí como rápido, ¿no? o sea, la parte bien en el menú ¡pum! sí y pasó el obstáculo ¿qué pasa ahí, Mónica, mientras les vas contando a ellos tú manejas también por las formas de compra ¿cuál es la invitación para que puedan comprar por ahí? pues bueno, es bastante sencillo, pueden ingresar a la plataforma de línea y encontrarnos como club de juguetes o también pueden ingresar a eBay y allí colocar el nombre de la figura que deseen y esto seguro que vamos a aparecer en las primeras busqueras de acuerdo, efectivamente, a lo que quieran comprar mira, así pasa cuando la roca pintura no deja pasar y aquí es que hubiéramos perdido pero ya habíamos sacado la moneda antes así que los podemos dar por victoriosos sí, señor ¿se vienen nuevas plataformas de compra para el club de juguetes? sí, estamos trabajando ahorita para que también nos parezcamos en Amazon solo les pedimos un poquitico más de tiempo que estamos haciendo todo el proceso, ¿no? en Mónica Mónica, no queda más que agradecerte el trabajo que estás haciendo en la empresa es excelente y ustedes son los que más la pueden evaluar porque ella está muy pendiente de ustedes y es que es más cercana de esta ley ¿ustedes te han gustado los videos de YouTube? ¿te ha parecido bien el día de hoy, Mónica? ¿estás haciendo? sí, muy divertido, aprendiendo muchísimo, bueno, como se dan cuenta, pues siempre mi recomendación es que lean bien todo antes de armar la pista, pero créanme que les va a gustar vamos ahora con la recepción del canal sí, el momento de sabiduría ¿cómo están mis pequeños comelibros de plástico? el día de hoy vamos a dar respuesta a la pregunta del video anterior ¿cuántas adaptaciones ha tenido Spider-Man en el cine? podemos empezar a contar día 3 con la trilogía de San Raimi lanzada en el año 2002 y protagonizada por Tobey Maguire donde lo vimos enfrentarse al ring goblin, al duende verde 2 años después, en el año 2004 enfrentaría al Doctor Octopus en Spider-Man 2 y 3 años después se daría fin a la trilogía enfrentando a Venom enfrentando a Sandor con un poco de ayuda del hijo del duende verde también tenemos que ver todo el nuevo cambio de diseño y de traje que se hizo con The Amazing Spider-Man lanzada en el año 2012 interpretada por Andrew Garfield y dirigida por Mark Webb donde se enfrentaría por primera vez a The Lizard, el lagarto 2 años después se enfrentaría a Electro en The Amazing Spider-Man The Rise of Electro y ahí debería por finalizada la saga también podemos contar la trilogía actual protagonizada por Tom Holland y dirigida por John Watts que desde el año 2017 con Homecoming lograríamos enfrentando a The Bullter, un magistral villano 2 años después enfrentaría a Mysterio y estamos por descubrir cuál será el villano de este año en No Way Home podemos contar también como oficiales aunque no salieron en el cine la trilogía de 1977 protagonizada por Nicholas Hammond donde con The Amazing Spider-Man empezaría la trilogía luego le daría secuencia con The Stray's Bat y terminaría con The Dragon's Challenge buenas películas que darían inicio a Spider-Man en la televisión ya que no fueron lanzadas en la pantalla grande la que sí podemos contar que fue lanzada en el cine fue The Green Goblins, las están no fue lanzada en todos los países pero en el año de 1992 este escritor Dan Poe protagonizó, interpretó y dirigió esta película que ustedes se acordarán por sus increíbles acroacias si también vamos a contar los cameos que ha tenido Spider-Man en el cine podemos empezar con Capitán América Civil War donde lo vemos volviendo a Marvel Studios también debemos contar Avengers Infinity War y por supuesto Avengers Endgame pero lo que pocos saben es que Spider-Man también salió en la película de X-Men de los años 2000 así haya sido en esta escena eliminada espero que haya saciado su hambre de conocimiento como lo hizo con uno de nuestros suscriptores Carlos Ligado y al parecer se está volviendo todo un come libros de plástico que interesante respuesta ahora vamos con la pregunta del club de este vídeo por cual restaurante fue inspirado el nombre de Luigi por favor dejen su respuesta en la caja de comentarios y también nos estaremos saludando y si desean comprar esta excelente pista lo pueden hacer a través de la página www.clubdejuguetes.com o a través de nuestras distintas redes sociales o plataformas de venta por favor no dejen de seguirnos también en Twitter allí vamos a estar mostrando diferentes publicaciones como esta así que allí los esperamos Manuel ¿dónde estás? hola Manuel aquí estoy y espero que ustedes también estén aquí muy conectados con esta serie de vídeos que bastante nos ha gustado hacer espero que has disfrutado mucho el Twitter bebé si y aparte pues lo logramos que es lo importante lo hicimos así que creo que nos merecemos un buen me gusta que se suscriban y que ativen esa campanita que creo que está al lado del otro día ¿no? si ahí y ella es Mómica Pesantes mi nombre es Manuel Quintero esta ha sido una presentación de Club de Juguete y aquí jugamos a coleccionar y coleccionamos jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!